Tú me haces falta Estoy burrido sin ti en mi cama Todas las vacaciones en mi alma No las tomaré sin ti Tú siempre me das ganas para volar hacia ti Tú me haces falta cuando te vayas de aquí Aquí, solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero que encontré de mí De mí, de mí, de mí Solitario Solitario Mente llena de malas hierbas Y ella con los ojos de la tierra Cush, cush, no hay tiempo para conocerte con una cerveza Pensando toda la noche Pa' ver que otra noche Y tú siempre me das Y tú siempre me das ganas para volar hacia ti Tú me haces falta cuando te vayas de aquí Aquí, aquí Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero que encontré en mí En mí Solitario Bien solito sin ti Solo, 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 solitario Solo, solo, solitario Pero que encontré en mí Tú me haces falta Estoy burrido Estoy burrido sin ti en mi cama Todas las vacaciones en mi cama Todas las vacaciones en mi cama No las tomaré sin ti Solitario Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero que encontré en mí En mí Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero que encontré en mí Pero que encontré en mí En mí Solitario 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 Baby no te preocupes Mas na' Si se acaba el tiempo lo excepto ya Pero na' Al siguiente Solamente Si me quiere a mí Maybe we'll go with the flow Baby, let's go with the flow Sigue la corriente Y disfruta del viaje Sigue la corriente Saborea cada detalle Y yo, libre de tu amor lo sé Un pensamiento que ya limpie No estoy enamorada de ti Solo pensando en mí, baby Prueba el sentimiento fumando como el viento Tus labios me quitan el temor Sucia como me gusta, como las drogas Y junto a tu cuerpo me alimenta de amor Sigue la corriente Y disfruta del viaje Sigue la corriente Saborea cada detalle Y yo, libre de tu amor lo sé Un pensamiento que ya limpie No estoy enamorado de ti Solo pensando en mí Un siguiente Solamente si me quiere a mí Maybe we'll go with the flow Baby, let's go with the flow Sigue la corriente Sigue la corriente Y disfruta del viaje Sigue la corriente Saborea cada detalle Sigue la corriente 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 Sigue la corriente